METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA Los meteoros son todo aquello que pasa en el tiempo, en la meteorología, todo aquello que podemos ver. Lieve, David. Fijaos si hay cosas que tienen que ver con el agua, que son meteoros que podemos ver. METEOROLOGÍA Ahora, fijaos, esto es una cantidad, esto es cuando aquí en Valencia sopla el poliente y sopla toda la velocidad. ¿Cómo? Porque hay un anticiclón muy gordo aquí y una gorrasca muy gorda acá. Ahora ya, pues como veis, aquí el viento es menor. Después de tres días deja de soplar el viento. ¿Por qué? Pues porque la anticiclona no... METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA METEOROLOGÍA